Chin, chin, por todo lo bueno que nos queda y lo que vendrá Domitíselo tú por mí que aquí lo hemos pasado fatal Y nadie sabe nada de esto porque no solemos hablar Orgulloso de mi enseñanza, agradecido de ser tan leal Estoy muy contento porque siempre he tenido a mis reales Dímelo, Tauzo en San Vidao como 50 y tú lo sabes Nos hemos dado cuenta de quién vale y no te deja tirado en la calle Nos hemos dado cuenta de quién vale y no te deja tirado en la calle Cuéntame, para hablar de mí pues tiradme No ladres en vano, controlate, si saco barra se escondete Buenas noches a todos familia Muy espero que muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo videito, bienvenidos a una nueva reacción Espero que os guste tanto el logo nuevo del canal Como el banner nuevo del canal que está pensado ya para esos 100.000 suscriptores Que estamos ahí señores, está la cosa aquí, aquí Nos falta nada así que los banners irán subiendo de porcentaje Y ya sabéis que si aún no estáis suscritos y estáis viendo este vídeo por primera vez Un vídeo mío, de verdad te animo a suscribirte Hoy por primera vez vamos a descubrir el drill dominicano El dominican drill señores Yo por primera vez me quedé loco, vale O sea lo vais a ver la reacción ahora Es de en si Albertico, vale O Albertico, no sé cómo era pero el tío es un máquina tío O sea, mi respeto para ese jefe Cómo le mete la base, cómo la parte Y de verdad que no era buena jefe Espero que os guste este pedazo de videazo Espero que os guste, cómo no, esta reacción Y nada chavales, como siempre os digo Esos likes que suban como la espuma Si queréis ese videito de Peke77 Ese pedazo de remix que también le han hecho De Latin Drill Mañana en el canal Así que nada señores, no se diga más Si aún no me sigues por Instagram Estamos a puntito, pero vamos A esto de llegar a los 10 que hay en Instagram Que voy a hacer un macro sorteo Brutal, donde voy a sortear micros señores Para que vosotros podáis grabar vuestras canciones Igual que este micro que está aquí Pues que también podáis grabar vuestras canciones O como por ejemplo, ese micro que está ahí Con esa pose espectacular del mono Que se ha caído Por cierto, siempre se me olvida Es una cosa así curiosa Pero lo que habéis visto en la intro del vídeo Es una promoción ahora mismo activa en el canal Que tenéis los links de ese auténtico temazo Por aquí, por la descripción Y por un comentario fijado Muy, pero que muy importante señores Ya sabéis que hay gente que está empezando la música Y ahora mismo necesita apoyo Así que tú que estás viendo esto ahora mismo Quiero que le vayas a dar esa morcete tan especial Que tú sabes da, hijo ¡Vámonos! Ahora sí que sí Cierro boca Y todos para adentro ¡Vámonos! Vale, esto os tengo que presentar Una nueva modalidad de drill Que va a aparecer ¿Vale? O sea Ahí está Drill español Spanish drill Pues hay Dominican drill Que es este Y hoy en directo vamos a ver Latin drill Que es como por ejemplo Nati, Karol, Becky Que eso es Latin drill Pero es que Peke 7-7 7-7 7-7 Ya Peke 7-7 Ha sacado un tema que es Lo de Wooty Tienen a nir El inglés que tengo yo Es de primero de la ESO Y si eso ¿Vale? Tú me entiendes Pues ha sacado también un remix de ese tema Pero en Latin drill En latino Luego lo veremos ¿Vale? Muchísimas gracias a todos por estar aquí Os quiero muchísimo Y continuaremos Con Dominican drill MC Albertico Coronado Este no me lo ha pasado a nadie Este lo he visto yo Digo Porque hay drill dominicano Y entonces tengo ganas de escucharlo A lo mejor una mierda Lo quito Pero bueno ¿Quién sabe? Seguramente me calla en la boca ¿Vale? Escuchar el fondo ¿Vale? Suena el Uuuu 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 La ventaja que vamos a tener Que en este directo Vais a ver dos remix de este tema El de Peke Y este O sea yo no Este tema lo juro por Dios Que no me he dado cuenta De que era de Guti ¿Vale? O sea de la canción esa Tú me entiendes De pronto está en un Maserati Que creo que es esa marca A de pronto en un Quad dando vueltas Maserati efectivamente Acertado Este hombre tiene copyright Que bonito este video Va a estar en el canal Dinero respiro Medio melón Del cajero retiro Si si Todo la puta quieren entregame Después que la brego Mas nunca la miro Salimos de noche Va un piro Va un piro Al que pronto le damos Por la tiro Tú no estás viendo Que estoy coronado Y tengo más cadena Que el mismo Saphiro Vivo mi vida rula Y nada me importa Nosotros nos joseamos de balde Que Dios me regualde Mis enemigos Ha metido una parte armónica Literalmente su voz era otra Ha metido una parte armónica Muy bueno O sea ahí es muy bueno Es muy bueno Es muy duro Es muy duro señores O sea no lo podemos negar Es muy duro ¿Qué pasa? Shout out Javibi Tío que tal como va Podemos repetir esas dos barras Y ahora Padre mía de mi vida ¿Quién es este hombre? Esto me sobra Pero que cojones Nada me importa Nosotros nos joseamos de balde Que Dios me regualde Mis enemigos Segundo dos de reacción A lo mejor ser una mierda Segundo minuto no sé cuánto Estoy a punto de echar una lágrima Es que en plan O sea me parece muy abusivo Tío O sea me parece muy abusivo Porque ha hecho un remix De algo que Ya se le ha reminqueado Un montón de veces Pero lo ha metido El doble de bajo El doble de flow El doble de estilo El doble de cantidad De no sé De droga Es increíble este hombre Mira allí en República Dominicana Lo van con Lacoste Cuando hacen drill Allí va con Calvin Klein Bueno es otro estilo De barrio ¡Nieguele! ¡Ajú! Remi produciendo esta vuelta ¡Ja! Hemos prendido la vuelta ¡Mmm! El plata ahí Que no me va a dejar mentir Anderson el peluche ¿Alguien tiene algo? Oye te va a ir chocando lo que Oye James protection No sé lo que dije Pero eso no va a ganar Este hombre tiene tema con hincho Que está allí Si este vídeo os gusta mucho En plan cuando lo suba a Youtube Yo reacciono a algo de este hombre En plan que tenga algo con hincho O algo así Que esté guapo Poned por comentarios El mejor tema de este hombre